¿Qué tal, fans de Nexus Geek Son? Soy, como ya sabrán, el ganador masculino del 51º torneo de karate. Y pasaba por aquí para recordarles una cosa. Si quieren ser tan geniales como yo, deben suscribirse a este canal. Nos vemos. Y no sean unas nenitas. Nuevas noticias sobre la posible fecha de estreno han salido. Y es que se sabe que se estrenará mucho antes de lo esperado. Por lo que te diré que nuevas noticias han salido a la luz sobre la temporada 5 de Cobra Kai. Así que ponte cómodo e iniciemos con la noticia del día de hoy. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ningún video del canal. Tenemos dos videos diarios. Como sabemos, la postproducción de Cobra Kai y su temporada 5 comenzó desde que acabaron la temporada 4 en diciembre de 2021. Además de que confirmaron que empezaron a grabar desde septiembre de ese mismo año. Por lo que ya solo faltan detalles. Detalles como lo es el soundtrack. Lo que los músicos de la serie, Satch Robinson y Leo Birenberg, siendo este el último que publicó una historia sobre que estaba componiendo la música de la temporada 5 de Cobra Kai. Mostrando que libreto tienen el capítulo 1 al número 3. Lo que significa que ya están componiendo el audio de esta temporada. Y la mezcla de audio siempre es de las cosas que se hacen al final de la producción. Ya sea en un programa de la televisión o en el cine. Eso no cambia. Teniendo en cuenta que ya se están editando los tres primeros capítulos de la temporada 5. Eso significa que la temporada 5 podría estrenarse muy pero muy pronto. Como van las cosas, posiblemente en principios o finales de abril tengamos noticias de que la temporada 5 está terminada en producción. Por lo que podría estrenarse posiblemente la fecha más sonada de todas es que llegue en el mes de septiembre. Lo que tendríamos en que en mayo, junio y julio mucha promoción por parte de la temporada 5. Así como posters, teasers y demás. Probablemente en junio tengamos el teaser y ya en agosto, principios, el trailer. ¿Pero por qué en septiembre? Bueno, pues el septiembre pasado vimos el teaser de Terry Silver. Además de que los productores mencionan que adoran el Honey's Creep. Y esta comienza en septiembre. Se puede esperar un trailer al estilo de Terry Silver. Pero ahora con Mike Burns. Pues como te menciono, la temporada 5 de Cobra Kai llegará muy pronto. Netflix debe sacar más de sus shows estrellas para poder seguir compitiendo contra las grandes plataformas de streaming. Además de que podríamos ver el mismo caso que con la serie Lucifer. Y la temporada 5 se estrene más rápido de lo que imaginas. La apuesta sigue que septiembre es el mes en el que se va a estrenar la temporada 5. Tenemos tantas expectativas de esta temporada como lo es la historia de Miguel en México, el regreso de Mike Burns, la reconciliación de Johnny con Robbie, Tori descubriendo la trampa de Silver, los demás doyos de Cobra Kai en el valle, la alianza de Daniel con Chosen, Chris en prisión, Mantaray haciendo un peón, Kenny su rivalidad con Anthony, cómo manejará Hawk su estatus de campeón, qué será de Sam. Bueno, son muchas cosas que podríamos ver muy pero muy pronto. Y bueno dime tú, ¿qué piensas de esta buena noticia? ¿Crees que salga en septiembre? Déjamelo saber en los comentarios. Tu opinión es muy importante en el canal, así como tus sugerencias para próximos videos. Recuerda dar like a este video si te ha gustado y también no olvides que el dolor no existe en este doyo, ¿cierto? Ahora vamos con los cobras saludos a los miembros del canal. Y estos son para... Lau Caceres Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal. Te recuerdo que si quieres ser miembros del canal, está la opción de unirse al lado de suscribirse. O bien la descripción de este video está en el enlace directo para que vayas a ver todos los beneficios y ventajas que te tenemos para ti. Y ahora vamos con los saludos más rápidos y audaces como un águila. Y estos son para... Y estos son para... Así como recuerda participar en la trivia del principio del video para poder hacer el comentario fijado en ese video. También te recuerdo que nos sigas en nuestras demás redes sociales, donde seguimos subiendo contenido de Cobra Kai y otras cosas más. Y ahora sí, ¿qué sigue Sensei Lorenz? Solo les digo que si quieren aparecer aquí deben ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras disfruten estos dos geniales videos del canal. ¡Suscríbete al canal!